¿Sabes, Shendu? Digamos que estas expediciones en busca de talismanes me están dejando poco a poco vacíos los bolsillos, y hasta ahora no he visto que entre nada para recuperarme. Solo hasta que tus hombres hayan adquirido los doce talismanes, el tesoro perdido de Chi Chi Wong cubrirá diez mil veces lo que hayas invertido. El famoso tesoro perdido. ¡Ajá! Así que somos escépticos. Paciencia, Balmón. Más vale paso que dure y no trote que canse.